Yo soy una persona que, vamos, me entretengo mucho, me divierto mucho, igual la gente, no sé, igual estoy loco, puede ser, pero yo he visto ciertos problemas de televisión que me hacen gracia, cosas que pasan, en la mañana de Susana Grisuel, Espejo Público, me he hecho unas risas, ayer armó un escándalo con lo de la chica esta del campamento, una chica, pues que tenía algún problema, alguna deficiencia, etcétera, y que, pues, la dieron, carajo, le estaba durmiendo a las dos compañeras de habitación. ¿Y qué hizo el monitor del campamento? ¿La tuvo una patada? ¿La chica esta por ser, tener alguna deficiencia o algún problema así? No, la dijo, puedes dormir con la monitora, o sea, mira, un sitio donde no vas a molestar a las compañeras y vas a estar cuidada por una monitora. ¿Cómo lo interpretó Susana Grisuel? ¿La echaron del campamento? ¡Oh, escándalo, escándalo! De un campamento, no sé qué, a una niña con algún problema, no sé qué problema tendría. Lo que se armó en Internet. Bueno, pero esto le pasa a Vox todos los días, con lo que dice, y se arma. Pero bueno, lo del Vox ya lo tenéis ahí en muchos vídeos, hoy voy a hablar otra vez de Espejo Público, Susana Grisuel. Pues estaba este miércoles por la mañana, no sé si el vídeo este me dará tiempo para editarlo el jueves o el viernes, esta semana, sí, ha sido esta semana. Todos habéis visto lo de la sentencia esta al camionero que tiene una junta de camiones, 12 camiones, ha puesto una tía en, pelotas, ¿no? En braguitas, en la cabina, ahí en un lado del camión, y le ha denunciado. No entiendo hasta qué punto, por qué tienen que decirme que si soy machista por llevar un cuerpo a una mujer. Si pongo un hombre, voy a ser feminista. Se pensó poner un bombero, y un bombero, un hombre, y mi mujer dijo que no, que la rubia estaba bien y que para qué no vamos a cambiar, que eran mejor todos iguales que con, que en concreto uno de una cosa otro de otra. Bueno, el caso es que dice que la mujer no quiso un bombero. Estamos en la época que YouTube te denuncia al canal, que te censura si no opinas lo mismo que ellos, que la gente me denuncia a mí, veréis el vídeo de este fin de semana con el que voy a cerrar la semana. O sea, tú, persona, tú, yo, cualquiera, no puedes tener más que esta opinión. La gente dice, no, no, esta opinión es la correcta, esta opinión es la de la mayoría, como no digas la opinión de la mayoría, te denuncio. Te denuncio que te cierren tu canal. Quiero libertad de expresión, quiero democracia, que defiendan mis derechos, pero cuando hay alguien que opine distinto que yo, que le cierren, que le censuren. Susana Griso con Vox, lo de la Casa de Campo, a ver, lo explique Rocío Monasterio y tal, por ejemplo, que dice Vox. Gay, gay, yo, gay, maricón de mierda, yo, a favor de Vox. ¿Por qué? Porque dicen cosas coherentes, no dicen que prohíban la fiesta del orgullo por el centro de Madrid, no. Dicen que si va a salir un tío follando a otro tío en mitad de Madrid, que eso no es apto para ver los niños. ¡Atención, atención, Ferreras! Que si un tío está haciendo actos sexuales delante de tu hijo, es escandaloso. Y ya lo digo así con estas palabras, ¿sabes por qué? Bueno, os voy a poner las imágenes del vídeo del canal este, la crónica, no sé quién, y que le hizo la entrevista a Rocío Monasterio, que le hablé esta semana, y a ver si me censura a YouTube las imágenes que le ha subido en otro vídeo y que en el otro vídeo las tienen aprobadas. Porque YouTube es capaz de censurarme a mí y a los del otro canal, ¿no? Bueno, estamos viendo lo que dice Rocío Monasterio, un señor que enseña... Bueno, está pixelado, así que YouTube no creo que diga nada. Pero bueno, ya vemos lo que... Y he visto cosas peores, ¿eh? Cosas peores. Que no está bien hacer sexo en mitad de la vía pública. Y si a Ferreras o a Susana Griso le parece correcto, pues a mí, mira, siendo maricón no me parece correcto. Yo en Madrid, en el orgullo gay, he visto tails. La gente no os habla, no, nadie que es un tail, buscarlo. Bueno, tal si os lo digo yo. Es una cola de perro, una imitación de una cola de perro, y no va enganchada con un arnés. Y iban con eso por la calle. Si a Susana Griso o a Ferreras le parece normal que su hijo o hija de ellos vea eso por el centro de Madrid, a un señor metido con una cosa de estas por él, pues si le parece normal, pues oye, que defiendan. Pero oye, sale Rocío Monasterio Vox criticándolo. Y puede haber más fiestas, no solo del orgullo gay, en que se denigre la dignidad de la persona, en que se exhiban de forma un poco decorosa, si se hagan actos explícitos sexuales en la calle, en horario diurno, cuando una madre, un padre puede salir con dos niños, no tiene por qué, del portal de su casa, no tiene por qué encontrarse con ese espectáculo. Igual que diría lo mismo si, por ejemplo, tenemos una fiesta del orgullo de ser mujer y aparecen 3.000 mujeres desnudas a las 12 del mediodía en Madrid. ¡Uy, qué escándalo, qué escándalo! La que se ha liado. ¡Que Vox es malo! ¡Vox es machista! ¡Vox es homófobo! Vox pide defensa y sentido común. A ver, que yo esté a favor que hagan la marcha del orgullo por mitad de Madrid. Y que defiendan las causas del orgullo por mitad de Madrid. Es que yo soy gay. ¿Cómo voy a ir en contra de que defiendan los derechos míos? Lo único que digo, bien, haces la marcha tal como la haces ahora, pero esta gente que va enseñando el culo, pues se lo tapa. Se puede poner un bañador incluso, marca paquete, que me parece muy bien. Es que a mí me gusta ver culos. Me decía uno en los comentarios lo de ver culos y tal. Yo no tengo problemas por ver culos y ver penes, y cuanto más mira, mejor. Pero yo comprendo, no sé, personal, dos dedos de frente tengo cuatro, mira, es más. Que si pasa por allí un niño que vive en el portal del yo que sé, no sé si es grande, es que no me sé las calles exactamente, he estado en las calles, tengo fotos. Mías propias personales en el orgullo gay de Madrid de 2017, en el 2018, etc. Yo entiendo que si un niño vive en ese portal y baja con su abuela, pues que no es lo más, no sé, prudente para ver un niño, vamos, no sé. Me parece a mí, ¿yo debo ser un bicho raro? Pues soy una cosa que se escandalice por estas cosas. A ver, que a mí me parece muy bien verlo. Si estamos en un sitio cerrado, que todos somos nosotros y que estamos acostumbrados a verlo, pues que lo vemos. Pero yo comprendo que un menor, una señora, un viejecito, no tiene por qué ver eso. Como veis, la España políticamente corrupta ha llegado a una absurdez. Y luego diciendo la censura de Franco, ¿no os estáis dando cuenta que la propia gente de izquierdas, la propia gente de izquierdas que criticaba la censura de Franco, que muy bien, si es que yo también critico a Franco. Critica a Franco la dictadura, el dictador. Pero ahora justamente tenemos en internet, en YouTube, en canales, en todos los sitios tenemos censura. O dices lo que decimos nosotros, lobby gay de izquierdas, o eres malo. O dices lo que opinamos nosotros, lobby gay o lobby feminista, y eres o eres malo. O no, la versión mía es la correcta. Porque lo digo yo, es porque lo digo yo, y es la... Y como no, opines como yo, te cierro en tu canal. Sí, sí, te denuncio por delito de odio. Eres políticamente correcto. Solo puedes pensar como yo. Y si piensas diferente a mí, eres malo. Eres mala persona. En fin. Mañana completo este vídeo. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.